En preparación para el proyecto Rushline BRT, el Condado de Ramsey ha redactado una evaluación ambiental. Está disponible para revisión y comentarios públicos a partir del 11 de mayo y hasta el 25 de junio de 2021. Envíe sus comentarios sobre la evaluación ambiental por correo electrónico, correo postal, a través del sitio web del proyecto en Rushline.org o en la Jornada de Puertas Abiertas en persona. Gracias por su interés en el proyecto Rushline BRT.